Las horas de luto continúan en el mundo del deporte tras la pérdida de José Castillo y Luis Balbuena, peloteros que militaban con los cardenales de Lara de la Liga Venezolana, pero ha surgido un nuevo capítulo que indica que el accidente fue provocado por lo que pasaría a ser un homicidio. El gobernador del estado de Yaracuy, Julio León Heredia, ha informado que las autoridades detuvieron a cuatro implicados en la muerte de los jugadores, mismos que contaban con algunas de sus pertenencias. El nivel de vinculación de los detenidos con la muerte de los peloteros no se detalla, pero lo que las investigaciones establecen es que el hecho ocurrido en la autopista en horas de la madrugada se debe a un volcamiento del vehículo tras esquivar un objeto en la vía. Por lo pronto, el luto se guarda en toda la Liga Venezolana de Béisbol, de momento suspendida por la pérdida que aún es un misterio por resolver. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Opa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico por Telemundo.